hola caros amigos un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo recuperar tu contraseña perdida de epic game o cómo recuperar la contraseña de epic games ok de una manera muy fácil y sencilla lo que debemos hacer es ir a la página de epic games entonces en la parte superior derecha donde nos aparece la figura de esta persona le vamos a dar allí y luego nos va a aparecer una ventana como la que estamos viendo acá nos dice que se encuentra verificando para que veamos lo siguiente debemos prestar atención para que ya que este proceso es muy fácil y sencillo de recuperar la contraseña bueno acá como estamos viendo nos aparece el usuario y la contraseña y luego acá nos dice forgo your password entonces les damos allí en español dice has olvidado tu contraseña y le vamos a dar clic entonces acá vamos a colocar el correo electrónico al cual tenemos asociado nuestra cuenta de epic games ok y le damos donde dice send email o enviar email o enviar correo como ustedes quieran llamarlo entonces acá le vamos a dar donde dice verificar y pues colocaríamos este animal de una manera correcta y le damos en don donde dice qué significa hecho entonces lo vamos a colocar de pie y le damos de nuevo entonces acá nos dice que la verificación ha sido completada entonces acá dice un email ha sido enviado a tu cuenta de correo electrónico entonces vamos al correo electrónico el cual este fue que colocamos para que nos enviaran dicho correo pero recuerden que este correo ya ha sido o tiene una cuenta creada de epic games no es que tú vas a colocar cualquier correo para que te envíen la contraseña de otra persona eso es mentira entonces éste vamos a darle donde dice epic games y dice instrucciones para restablecer la contraseña y le vamos acá donde dice restablecer contraseña se nos va a abrir una página que es de la epic games la página oficial nos dice que se encuentra verificando algo que quiero decirles mientras esto va cargando es que vayan a la descripción del vídeo tengo unos vídeos buenísimos de cómo aumentar la velocidad de tu celular la velocidad de tu internet la velocidad de tu computadora y entre otros vídeos de interés pasen por allí apóyenme luego de que terminen de ver este vídeo bueno acá nos dice restablece tu contraseña entonces acá vamos a colocar nuestra nueva contraseña luego este abajo colocamos la misma contraseña de arriba y recuerden que estas contraseñas tanto de la arriba como de abajo deben coincidir y le damos donde dice reset password y acá dice que la contraseña ha sido reseteada totalmente y le damos en sí y podemos colocar el con el usuario el correo perdón y la contraseña y le damos el login now